Señor, confío en tu poder y en tu misericordia. Por eso al iniciar este día, te entrego todos mis planes. Te alabo por la gracia de vivir y tener la posibilidad de luchar con valentía. Te entrego mi corazón para que lo sigas animando. No permitas que nada añore tanto como tu amor y tu paz. Muchas cosas quisiera tener para mi vida, pero hoy tengo la plena certeza de que quien te tiene a ti nada le falta. Dame la capacidad de descubrir qué cosas son verdaderamente necesarias en mi vida y para mi felicidad, y de cuáles puedo prescindir aunque las desee y crea que necesito. Ilumíname con la luz de tu verdad para vivir con lo que tengo y agradecerte por eso. Quiero que hoy seas mi único deseo. Que todo el día desee estar en tu presencia. En medio de las acciones de este día, quiero darte gloria a ti. Donde vaya, quiero tener tu presencia y tu amor. Estoy seguro de que cuento con tu bendición y con tu ayuda. Te entrego mis necesidades y las de las personas que amo. Dame valentía para no dejar que lo superficial me cause impaciencia por tenerlo. Te doy gracias por las personas que a diario comparten su vida conmigo. Protégelas de todo mal y regálame la capacidad para valorar lo que ellos me dan. Dame mucha claridad mental para saber entender y comprender cada una de las situaciones que estoy viviendo. Hazme consciente de la necesidad de tener empatía con las personas que están a mi alrededor. Gracias, porque sé que en este momento estás derramando todos los dones que tienes para mí. Señor, quiero darte gracias al iniciar este nuevo día. Te doy gracias por todo lo que me rodea en esta mañana y que es un signo de tu amor y tu poder bondadoso. Gracias por el cielo que se abre para mí y que trae aire a mi vida, con el que puedo tomar fuerzas y seguir hacia adelante. Gracias por permanecer fiel a tu palabra y obrar en tu palabra y obrar en mi vida, movido por la misericordia. Glorificado seas por cada cosa que acontece en mi vida, por todo lo que a diario vivo, porque sales en mi defensa para apartarme del peligro, para alejarme de la tristeza y de la angustia que causan en mi los problemas. Siento que me amas demasiado porque no me dejas solo. Sales conmigo en todas las luchas y pones el pecho para defenderme de los problemas que creo que a veces son más grandes y tienen más fuerza que yo. Te amo porque obras con amor en mi vida, derramas tu misericordia en mi corazón y perdonas todos mis pecados. No tengas en cuenta las infidelidades y las veces que he dejado de creer en ti. Te necesito para seguir adelante. Sabes que solo no puedo seguir. Necesito que continúes a mi lado y me des la fe para ver tu acción en mi vida, para llenarme de tu seguridad. Dame la fe para sorprenderme con lo que me pase cada día, descubriendo que eres tú el que nunca me abandona. Gracias, porque siento el amor de los que tengo cerca, aun en los momentos en los que no nos sentimos del todo bien. Gracias a ti, por tu perdón, por tu amor, por la paz que llevas en las manos y que me das en los momentos en que la necesito. Gracias por hacer de este día una nueva oportunidad para mostrarte que ha valido la pena el amor que me das. Gracias por las personas que amo. Te suplico por ellas para que las ayudes a seguir adelante y las hagas felices. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón, y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Amén. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpa de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, que profundos tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.